¡Solo! ¡Rico! ¡Rico! ¡Solo! ¡Solo! ¡Y con saborcito, padre! ¡Solo! Dice Pocará en la historia de una famosa persona Que todo la conoce con el apodo de Chona Que todo la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hace con ella Que adió a los bailes y se compró una botella Y adiós a los bailes y se compró la botella La gente la mira y le empieza a gritar Prámonos a la bochona, nadie te puede igualar Prámonos a la bochona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve, y la gente le grita No es mejor que la chona, óralea quebrate Y la chona se mueve, arriba que le toque Ella baila de todo, nunca pierde su trote ¡Muévelo! Y arriba yo Assá, y la chona Assá, y la chona Ahora, ahora Cuentaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apoyo de Chona Todos la conocen con el apoyo de Chona Su marido dice ya no se piensa con ella Diario a los bailes que se compró la botella Diario a los bailes que se compró la botella La gente la mira y le empieza a gritar Vamos a la bochona que dice que digo en ar Vamos a la bochona que dice que digo en ar Y la chona se puede y la gente le grita Chona, chona, mejor que la chona Y la chona se mueve, arroja en el toque Ella baila de todo, nunca vieron su toque Y son saborcitos para el gozo abecito Mágeno, 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 muéno Suelo, 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 al suelo Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo Hace catareo, hace catareo Hace catareo, 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 catareo. Y la gente le grita No es mejor que la chona Para la quebradita Y la chona se mueve Arriba que le toquen Ella baila de todo Arriba que le toquen ¿Dónde están las solteras y los solteros? A ver cómo bailan las solteras y los solteros Que lo muevan Suelo, suelo, suelo Suelo, 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 suelo A ver las solteras ¿Dónde están las solteras? A ver las solteras A por la cadera Dice la cadera La cadera Y huelme tú, mamurro Y huelme tú, mamurro Y huelme tú, mamurro Máteo insuperol